Esta es la canción de los que han venido a la clase de hoy sin quedarse dormidos Cuando yo lo diga tu nombre me dirás y así todo el mundo muy bien lo sabrá ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? ¿Estás listo para empezar? Recuerda enviar también tus evidencias a tiempo. ¡Empecemos! Hola familia, hola niños y niñas, bendiciones para todos. Ya estamos en la semana 3 de 3 y hoy estaremos trabajando la semana llamada Intérpretes del Ambiente. Ya estamos culminando casi ya nuestro cuadernillo número 6 de preprimario. Hoy estaremos trabajando las actividades 1, 2 y 3 con los días 1 y 2. La actividad 1 se llama las frutas y vegetales provienen de las plantas. En esta actividad niños y niñas es para que ustedes observen el origen de las frutas y vegetales que consumimos diariamente y su relación con las partes de las plantas. Para esto van a necesitar lápices de color marrón, verde, amarillo y rojo. Antes de seguir recuerda que tienes que completar el estado del tiempo en la página 40 de tu cuadernillo. La tarea número 1 se llama partes de las plantas que son alimentos. Niños y niñas, los alimentos que forman parte de nuestra alimentación son muchas partes de las plantas. Dime, ¿cuáles comemos en nuestro hogar? Esta es para observar, para conversar en familia. Aquí podemos observar diferentes tipos de fruta que también pertenecen a las partes de las plantas que son los frutos. La tarea número 2 se llama los nombres de las frutas y los vegetales. Y esta es para trabajarla aquí mismo en tu cuadernillo según el icono. Vamos a ver aquí niños y niñas, hay una lista de nombres de algunas frutas y algunos vegetales. Te lo voy a leer y tú vas a colorear aquellos que aparecen en la imagen de arriba. Vamos a ver este limón, busca el limón, aparece allá arriba el limón. Muy bien, el aguacate, hay aguacate. Excelente, hay aguacate y tomate, ¿encuentra? Muy bien, recuerda que tiene que ir coloreando aquello que aparece en la imagen de arriba. Y mango, hay mango. Muy bien, papas, puede ver papas. Y pimiento o ajíes. Muy bien, zanahoria, ¿encuentra zanahoria? Búscala, hay zanahoria. Y mandarina, ¿encuentra? Hay mandarina. Quineo, puede ver el quineo. Muy bien, y papaya, que son las lechosas a la vez. Muy bien, y cilantro, hay cilantro. Y maíz, ¿ves el maíz? Ok, entonces tú vas a buscar todas las... Los vegetales y las frutas que encuentran aquí en la lista de la que te leí y la vas a colorear, ¿vale? Muy bien, yo encontré estas. La tarea número tres, esta también es para trabajarla aquí mismo en tu cuadernillo. Y se llama, ¿qué parte comemos? Niños y niñas, las plantas que ves de la imagen de abajo son... Las usamos en la cocina. Pero de cada una comemos partes diferentes. Por ejemplo, de la zanahoria comemos esta parte. Tenemos el ají o el pimiento. Tenemos el maíz. Tenemos aquí la fresa. Son frutas, hojas, tallos y raíz. Encierre un círculo con diferentes colores cada una de las plantas. Círculo marrón para plantas de la que comemos maíz. Búscala. Muy bien, un círculo marrón. Círculo verde la planta de la que comemos las hojas, que son estas. Círculo amarillo las plantas de la que comemos tallos. Obsérvala. Muy bien. Y círculo rojo la planta de la que comemos fruto. Muy bien. Y así va a completar esa tarea. Ahora la actividad número dos se llama frutas y vegetales. Y en esta es para leer y escribir algunas de las palabras que se presentaron. La actividad uno. Para eso va a necesitar las tarjetas de letras. La primera tarea se llama imagen y palabra. Y es para observar. Niños y niñas, observen. Muy bien. Observen las frutas y los vegetales. Aquí hay mango, hay ajíes, coco, fresa, limón. Y ¿qué más hay? Papa. Muy bien. Ahí están limón, papa, fresa, ají, mango y coco. Vamos a unir con una flecha cada nombre con su imagen. Únela. Muy bien. Muy bien. Excelente. La tarea número dos. Esta se llama vocales. Aquí vamos a escribir las vocales que faltan en estas palabras. Tenemos la palabra limón. Aquí falta la i. Papa. Fáltala. Fresa. Fáltala. A también. Ají. Fáltala. Mango. Fáltala. Y coco. Fáltala. O. Excelente. La tarea número tres se llama buscador de palabras. Y aquí vamos a observar la tarea uno y vamos a buscar las palabras que tienen O. Las palabras que tienen O, ¿cuáles son? Coco y mango. Muy bien. Y las palabras que tienen A, ¿cuáles son? Papa y... Excelente. Vamos a ver cuál es la palabra más corta de esas listas que está ahí. Excelente. Es la palabra ají. Muy bien. Ahora la tarea número cuatro. Esta se llama encuentro la palabra. Tú vas a observar aquí este grupo de palabras que están aquí. Y va a decir cuál es la palabra coco. Vamos a ver. La vas a encerrar en un círculo. La primera dice como. La otra dice mono. Esta dice copa y esta dice coco. Excelente. Encierra la palabra coco. Muy bien. Ahora vamos al día dos. Y en el día dos vamos a trabajar la actividad tres. Y esta actividad se va a llamar otra vuelta en el recorrido. En esta actividad es para conocer actividades. Van a leer números y completar serie. También necesitarán un dado o la carta de puntos. Y algunas fichas o tapitas de colores. Recuerda que tiene que completar el estado del tiempo. La tarea número uno se llama volvamos a jugar al recorrido de la página 18. Niños y niñas esta es para jugar. Ya tú conoce las reglas. Agregamos algo. Cuando miras una carta de punto. Tiene que decir que número que te salió antes de mover tu ficha. Recuerda que después de moverla. Tiene que decir el número del casillero al que llega. Esta es para seguir jugando con las cartas. Vale. Muy bien. Ahora la tarea número dos se llama cuáles son los números que hacen avanzar tres casilleros. Y lo vamos a escribir aquí. Vamos a ver. En tu casita cuando esté jugando va a ver. Va a colocar tu dado en el número uno. Y va a avanzar tres casilleros. Y va a escribir esos números que aparecen ahí. En estos pedacitos de recorrido se borraron algunos números. ¿Puedes escribirlo? Vamos a ver. Aquí tenemos el uno, el dos, el tres, el cuatro. Falta un número aquí. ¿Cuál es, niños y niñas? El cinco. Muy bien. Seguimos. Seis, siete, ocho. ¿Cuál va aquí? Nueve. Muy bien. Tenemos el diez. ¿Y cuál le sigue? El once. Muy bien. Así completaremos esa tarea. Ahora la tarea número tres se llama unir puntos. Aquí vamos a trabajarla aquí mismo en el cuadernillo. Niños y niñas, ¿qué le parece que va a quedar dibujado cuando una los puntos? Aquí tú va a unirlos trazando las líneas con tu lápiz. Y luego podrás colorearlo. Comienza en el uno y avanza en orden hasta llegar al veinte. Te puedes ayudar con la banda numérica que armaste para saber cuál número sigue. Muy bien. ¿Cuál fue la imagen que te quedó el dibujo? Muy bien. Son cerezas. Excelente. Y así completarán las actividades del día uno y dos de la semana tres de tu cuadernillo de preprimario. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.